Ha pasado más de un siglo del naufragio del RMS Titanic. Su hundimiento se produjo en la madrugada del 15 de abril de 1912, pero en la actualidad sigue siendo un tema al que rodean muchas incógnitas. Entre las preguntas, la que más se repite es ¿por qué nunca se han encontrado restos humanos en la embarcación? Lo cierto es que existen dos motivos que justifican esto. El primero es que en los 73 años que separaron al naufragio del hallazgo, los cuerpos estuvieron expuestos a la salinidad corrosiva del agua y también a los depredadores, animales y bacterias de los fondos que se alimentan de los tejidos. Y el segundo motivo sería que muchos de los ocupantes probablemente fueron arrastrados por las corrientes y quedaron dispersos en un área de 50 millas de ancho, por lo que los cuerpos habrían quedado esparcidos por el lecho marino, lejos de la estructura.